Y para comenzar, atención amigos, ella es una bella intérprete, danesa. Su apellido no viene al caso porque le conocen por su nombre. Su carrera comenzó underground en España, en el mundo de la moda, en el mundo de la televisión, hasta que un buen día empezó a alucinar a aquellos que gozan de la música. Hacer rock en español es difícil, que lo haga una mujer mucho más complicado. ¡Que me parte un rayo! Dijo ella. Y esta noche, con sus éxitos, saludamos a Cristina y los subterráneos. ¿Quieres que sube el cielo, oferta una almohada de plumas de ángel? ¿Quieres cortarme el pelo, acuchuchadas y que me aguante? Penas donde más duele, cada vez duelen más. ¿Y cómo voy a discutir, si las suelas de mis botas, corren como dos idiotas, siempre detrás de ti? ¿Quieres que vaya al infierno a ponerle fuego a tus cigarros? Luego te pones tan tierno, solo es un juego, tirarme al barro. Penas donde más duele, cada vez duele más. ¿Y cómo voy a discutir, si las suelas de mis botas, corren como dos idiotas, siempre detrás de ti? ¿Y cómo voy a discutir, si las suelas de mis botas, corren como dos idiotas? Un día cuando te vuelvas, descubrirás que no estoy, solo estarán mis botas, mis botas de cowboy. Yo estaré en alguna parte, probando otro par, unas que me obedezcan, cuando me quiero largar. Y por más que lo intento, no encuentro el momento de huir. Y las suelas de mis botas, corren como dos idiotas, siempre detrás de ti. Y las suelas de mis botas, corren como dos idiotas, siempre detrás de ti. Siempre detrás de ti, siempre detrás de ti. Siempre detrás de ti. Siempre detrás de ti. Buenas noches ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis los aquí abajo? ¿Cómo estáis los ahí arriba? No os puedo ver muy bien, pero os puedo sentir